Hola chavales, estamos aquí en la serie de analizar las diferentes selecciones para de cara al mundial de ruta y bueno en este segundo episodio toca el equipo de la selección francesa antes de comenzar con este vídeo me gustaría decir una serie de cosas y la primera es que si no estéis suscritos y os gusta este tipo de vídeo que os suscribáis que le deis like, que comentéis vuestras opiniones y que lo compartáis con vuestros amigos también decir que en el día de hoy he subido el primer episodio analizando la selección eslovena también luego he hecho un resumen del mundial de contrarreloj y ahora nos toca analizar la selección francesa luego seguramente que venga la colombiana pero ya no sé si me va a dar tiempo este viernes o ya para el sábado o para mañana así que bueno una vez dicho esto os voy a decir más o menos como en la carrera ya que bueno es una mundial de 262 kilómetros donde se van a dar nueve vueltas al circuito que estáis viendo donde los dos puntos claves son el mazolano, la cota del mazolano que tiene 1,3 kilómetros al 9,5 de media y luego el galisterna que tiene 1,3 kilómetros al 11,1% de media decir que la captura que estáis viendo de fondo es de Fran Russo así que os dejaré su Twitter en la descripción y las imágenes que vais a ver para argumentar de que esta selección es una favorita pues también son sacadas de la página ProCyclingStat una vez dicho eso vamos a irnos con el primer corredor que bueno la selección francesa del mundial de ruta es así ahora vamos a pasar a nombrar cada uno y lo que ha hecho los datos que ha hecho después de la pandemia porque hay que decir que bueno lo estamos analizando post pandemia porque no tiene sentido que por ejemplo diga como quedaron en París en Iza cuando ha habido un parón tan largo y que ha sido bastante decisivo en la temporada pues el 8 es el siguiente Una vez dicho esto vamos a empezar por el primero que va a ser Julian Bernal que ya veis que bueno lo que ha hecho la temporada es básicamente en post pandemia como digo logró quedar cuarto en el mayor de la montaña de la carrera de Occitania luego en el Mont Ventoux desnivel quedó vigésimo tercero luego en el Tour de Lain ya veis que consiguió ser el primero en la clasificación de la montaña luego fue vigésimo en el nacional de contrarreloj de Francia evidentemente y luego en Tirreno Adriático tuvo alguna que otra escapada luego nos vamos a ir con Kenny Elisonde que el corredor de 3 en Alfredo por bueno quedó décimo tercero en la clasificación general de Occitania luego en la Mont Ventoux desnivel ya veis que quedó séptimo y luego en Dauphiné pues ya veis que en la cuarta etapa consiguió ser quinto luego por ejemplo en el Tour de Francia sí que es cierto que su mejor resultado es un noveno en la etapa de Sarral en la que consiguió ganar Marc Hirsi pero ya veis que tuvo que ayudar en la parte final a Richie Port y finalmente aunque tuviera que ayudar a Richie Port en meterse en el podio del Tour de Francia él quedó vigésimo quinto en la clasificación general del Tour de Francia 2020 nos vamos a ir con Valentin Madua que bueno en Occitania quedó décimo cuarto en la general luego en la Mont Ventoux desnivel quedó décimo luego en el Nacional de Ruta quedó octavo como estáis viendo y luego en el Tour su mejor posición fue un cuarto en la etapa de Paz de Peyrol donde ganó Daniel Felipe Martínez que luego hablaremos de Colombia y luego fue tercero en la clasificación de los jóvenes como estáis viendo del Tour de Francia Rudy Molar ya veis que viene de hacer que logró en Polonia un tercer lugar y un décimo quinto en la clasificación general de la carrera polaca luego en Lombardia consiguió un digno vigésimo primer puesto y luego en el Nacional de Ruta que me he liado aquí con Ruta contra el reloj por bueno en el Mundial en el Nacional de Ruta perdón otra vez me he vuelto a liar quedó sexto y luego en el Tour la verdad es que no hizo nada en especial luego vamos a ir con Quentin Parcher que el corredor de Vital Concept que yo creo que bueno si es el equipo más humilde de estos que vienen aquí convocados por la selección francesa y bueno Quentin Parcher la verdad es que cuando iba por ejemplo escapado en Dauphiné se cayó y se tuvo que retirar y luego en el Tour pues estuvo varios días escapados consiguiendo buenos resultados como el que consiguió en Londonville que ya veis que logró quedar séptimo luego en Sarraín quedó cuarto en la etapa de Hirsi y luego en Vilar de Lanz ya veis que quedó novena así que bueno puede ser un gran ayudante luego nos vamos a ir con el único corredor que bueno Nance Peter el corredor de AG2R que bueno su resultado más destacado es un resultadazo porque es el que con el resultado que os estoy marcando de Nance Peter como estáis viendo en pantalla es la victoria que consiguió en Londonville en el Tour de Francia 2020 y finalmente la clasificación de la montaña quedó novena aunque al final no se acabó de meter del todo luego vamos a ir con los dos líderes que yo creo que uno de ellos es Julián Martín que ya veis que bueno en la montaña 21 desnivel quedó tercero luego en el Tour de Lane ya veis que su peor resultado es el décimo quinto que logró en la segunda etapa octava en la clasificación general luego nos vamos a ir al Criterium Dauphiné que su peor posición fue un décimo sexto y consiguió también el podio de esta gran carrera y luego en el Tour de Francia bueno antes de ir al Tour de Francia ya veis que en el Nacional de Ruta pues quedó décimo cuarto y finalmente en el Tour de Francia hasta que tuvo problemillas ya veis que logró ser tercero en Orcian Merlet llegó a estar en el podio de esta carrera pero finalmente se cayó y tuvo varios problemas con pinchazos, caídas y ya veis que finalmente la clasificación general quedó un décimo luego Julián Alaphilippe que es verdad que si bien es cierto que este año no ha tenido un gran año como el año pasado ya veis que bueno el Strader bien que la verdad que no hizo un papel increíble pero hizo un papel digno vigésimo cuarto en la Milan San Remo es la primera carrera que se le vio bien más o menos al nivel del año pasado que quedó segundo por detrás de Bud Van Ayer en un sprint bastante increíble y atacando en la última parte, en la última cota, luego en el Criterion de Dauphine su mejor posición es un tercer lugar en Meijer y luego en el Tour de Francia en las primeras cuatro etapas ya veis que en Niza el segundo día ganó luego en Orcian Merlet quedó quinto y en Mont Aigo al quedó quinto teniendo en cuenta que llevo durante tres días el maillot amarillo y luego en el mayo de la regularidad fue séptimo yo creo que todos van a trabajar para Julián Alaphilippe aunque Julián Marzán podría ser un segundo espada aunque yo creo que Julián Alaphilippe no está en el gran estado de forma del año pasado pero yo creo que es uno de los favoritos no creo que sea tier 1 pero sí que podría estar en un tier 2, tier 3 para intentar lograr alguna que otra medalla así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo no sé si luego subiré el vídeo de Colombia así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo decirme qué selecciones queréis que analicemos así que una vez dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo ¡Adiós!